Muy buenas a todos, aquí Capitán Tocino y estamos en un nuevo video para el canal chicos, me encuentro en un nuevo juego de Garden of Bambar, así es chicos, un nuevo juego de Morph que sé que les va a encantar, así sé que pónganse cómodos, que les voy a ayudar a conseguir unas Morph épicas, miren las skins que hay en este juego, son espectaculares, son un montón chicos, bueno son 20 en total, vamos a ver cuántas encontramos en este video y si no hacemos una segunda parte y como pueden darse cuenta ya tengo una skin desbloqueada de Bambam dorado chicos, Golden Bambam y para que ustedes puedan conseguir esta skin lo único que tienen que hacer es ir al grupo del creador del juego chicos y con eso, con que se unan a su grupo del creador del juego, les voy a dejar el juego en la descripción obviamente, le dan click ahí y después le dan en unirse al grupo, les van a dar esta skin exclusiva, miren wow, se ilumina con unos rayitos majestuosos, miren hasta Opila se quedó impactado, Opila está impactado por cómo brilló, miren, ok, pero por qué camino así chicos, camino como si estuviera chuequito y vamos a empezar a buscar cosas, esto dice comprar, es una mochila, esto dice gancho de agarre, comprar, ok, acá hay como un resorte, son como ítems del juego y vamos a encontrar a skin épicas, que creo que este cubito verde de aquí abajo es un amor, vamos a intentar agarrarla chicos, a ver, a ver, no, 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 este es el gancho, pero ahí está, obten a Jumbo Yosh, tenemos nuestra skin coleccionable que es Jumbo Yosh, me lo va a poner, miren, parece que te quiere dar un abrazo, aunque se lo mueve bastante extraño la cabeza cada vez que camina, pero Jumbo Yosh está demasiado feliz, vamos a ver qué otras skin nos encontramos por aquí, esta es una alfombra como de Aladdín, quizás era para volar, a ver, cuánto vale esta alfombra, se ve bonita, vale, uy no, está muy cara, pero bueno, si ustedes quieren que compre un objeto, hay que apoyar muchísimo el video compartiéndolo, dejando su hermoso like y no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de estos videazos, chicos, llegamos al área de las cajas y aquí hay un martillo chicos, eso es un martillo, lo voy a agarrar que creo que con esto vamos a abrir en una parte del mapa, por acá no puedo pasar y por aquí si se fijan hay otro cubito de color, de color como azul cian, pero no me deja pasarme hasta allá, a ver, aquí vamos a hacerlo con Capitato Ciro y es Stinger Flynn color azul cian y acá hay otro, es partícula Jumbo Yosh, es Jumbo Yosh color rocío, me voy a poner a Jumbo Yosh, es como el que traíamos, pero con partículas rosadas, está súper bonito de color rosa, vamos a ver el Stinger Flynn, que es un azul bastante, bastante bonito, uy qué bonito se ve la medusita de este color, y miren, parece que va aventando confeti, como partículas de confeti, este juego está muy bonito, está súper bien diseñado chicos, nos vamos a venir al área acá del lunch, donde comemos un lunch, oh my god, aquí en medio, en medio de los dos refrigeradores, se dan cuenta que hay otro, y es Opilavir de fiesta, vamos a ponernos a Opilavir, que este, miren, wow, cuánto confeti, este pajarito está súper quiero, y miren, parece que va diciendo que no, no me quiero bañar, no me quiero bañar, así cochino me voy a quedar, parece que va diciendo que no todo el tiempo chicos, está súper bonito este Opilavir, es multicolor, miren, tiene azul, amarillo, rojo, rosita, los ojos están como idénticos al del juego, me están gustando mucho las skins de este juego de Morph chicos, así de que vamos a seguir explorando, a ver, me voy a salir antes de ir para allá, me voy a salir, miren, aquí hay un cochecito, bastante misterioso, será que tiene alguna skin, aquí, aquí veo una skin atrás chicos, y es partículas de Bambam, yujuuu, donde está, está aquí, a ver, vamos a poder, wow, miren cuántas partículas tiene, son demasiado chicos, me encanta, vamos a revisar, atrás de los árboles, y aquí está uno, miren, es, uy, es Bambalina de madera, Wood Bambalina chicos, estamos encontrando muy rápido las Morphs, somos unos cracks, miren, está súper épica, lo que no entiendo, es porque todos caminan así, caminan bastante extraño, ok, no me deja salir para acá chicos, todavía no podemos salir, y acá hay otro coleccionable, miren, vamos a ver de quién se trata, es Stanger Flynn, Flynn de Aguijón, se llama, wow, está muy épico también, a ver, me lo voy a poner, por favor, ponte, qué ha pasado, no se me pone chicos, bueno, ahí está, se tardó un poquito, está como bugueado, esta no está tan épica, la verdad, pues ese es el, es el Stanger Flynn, Stanger Flynn original, me gusta más el color cyan que encontramos, este se me hace más facherito, miren, se hace de día y se hace de noche, aquí está Capitán Fiddles, no lo vamos a encontrar ahorita, creo que aquí afuera ya no hay nada, así es de que vamos a meternos de una vez, otra vez, nos venimos por este pasillo, está idéntico al juego original, me voy a venir acá al área de la silla chicos, vamos a ver, hay que abrir bien los ojos, porque presiento que por aquí puede estar Bambam, y vamos a ver, buscamos, buscamos, nada por aquí, nada por acá, aquí, en esta silla azul, está otro cubito y efectivamente es Bambam, supuse que era Bambam, porque aquí se encuentra Bambam en la pared chicos, vamos a ponérnoslo, y este es el Bambam normal, está épico, está idéntico al original, ¿cuál les gusta más, este Bambam o el de partículas? A mí creo que me gusta este de partículas, se ven súper épicas chicos, pero también el original está bastante guapetón, vamos a ver si nos encontramos algo por aquí, creo que por aquí ya no hay nada chicos, acá abajo, abajo de la silla, ¿se fijan que brilla algo? ¡Wow! Es Stinger Flink de fiesta chicos, es como opila, pero en la medusita, miren, es de muchos colores, me encanta, nos vamos a venir acá al área de Opilavir, ¿vale? Hay que abrir bien los ojos, aquí hay muchos Opilas, supongo que aquí ha de salir Opilavir, porque todos están convertidos en él, así es de que hay que buscar bien, hay que abrir bien los ojitos, y veo algo, veo algo aquí atrás en esta maderita chicos, obviamente es un coleccionable, es Capitán Fiddles de partículas, ese va a estar súper gracioso, así de que me lo voy a poner ahora mismo chicos, miren, está bien chiquitito, ay, este está súper tierno, está muy pero muy cool chicos, me voy a subir por la resbaladilla a ver si encontramos algo, pues al parecer no hay nada por aquí, pero creo que aquí abajo del árbol había algo, aquí abajo del árbol está Opilavir Parrot, ¡Wow! Vamos a ponernos este Opilavir, que es idéntico al de confeti, es igualito, ¿no? No, el otro tiene un ala amarilla y un azul, y este tiene las dos azules, y tiene el mechoncito rosa este, y este el mechoncito azul, y obviamente no tiene confeti chicos, así de que tenemos otro coleccionable más, ya no hay nada por aquí, creo que aquí atrás del árbol había algo, no, no hay nada detrás del árbol chicos, vamos a abrir esta sección de madera, que creo que para esto se necesita el martillo, sí, aquí se ocupa el martillo, miren, lo saco bastante gracioso, y pues vamos a tronar aquí, abrimos y pasamos, con permisito, dijo Monchito, ¡Wow! ¡Qué skin tan épica! Esta Stinger Flynn, qué bonita skin, vamos a ver si del otro lado nos encontramos alguna otra skin, ¡Hola compañero! ¿Cómo estás? Sí, veo una skin, veo una skin allá atrás, vamos a ver de quién se trata chicos, seguimos avanzando, uy casi me caigo, miren, aquí está todo igual que el juego original, los colores de cada chico de Garden, y vamos a agarrar este de aquí de la esquina, que es otro coleccionable, que es Electro, ¡Wow! Stinger Flynn, eléctrico, esto es legendario, miren esto, es como si fuera Pikachu, uy, ¿qué pasó? Está buggeado, Pikachu y Pac-Truero, me gusta, ¿eh? Me gusta, aunque este naranjita también está bastante bueno, miren, ¿cuál les gusta más? Los dos están épicos, ¿no? Este eléctrico me gusta bastante, porque me hace recordar a Pikachu y a mí me gusta mucho Pokémon chicos, vamos a abrir por aquí de nuevo para salirnos, ok, quitamos la tablita, y por aquí creo que ya no hay nadie más, o no sé si se me esté pasando ese opila, porque aquí todos lo traen chicos, porque todavía no lo tengo, ¿verdad? El opila normal, no, aún no lo tengo, a ver, voy a explorar por acá, porque aquí está Bambalina, aquí está Capitán Fidel, vamos a entrar a esta sección, que por aquí debe de haber uno, uy, aquí, se vio algo, aquí, es el Capitán, se llama Capitán Violines, que extraño nombre, acá hay otro chicos, es Hacker, Hacker Opilavir, pero ¿por qué no me deja agarrarlo? A ver, me voy a quitar el martillo, no sé por qué no me deja agarrarlo chicos, está, ah ya, estoy como lagueado, a ver, mientras me voy a poner al Capitán Fidels que conseguimos por aquí, ok, estoy súper, súper lagueado chicos, ahí está chicos, hemos conseguido a ese opila, apenas me lo dieron, es opila hacker, a ver, ya me convertí en Capitán Fidels, que este es igualito al que conseguimos, pero sin el confeti, y el opila que acabamos de conseguir es un opila hacker, vean esto, tiene unos números de hacks, está súper cute, me gusta, vamos a hackear la computadora, vamos a hackear Roblox chicos, ok, no me puedo sentar, por favor opila siéntate, no se puede sentar, y por acá hay otro, hacker bambalina chicos, también está bambalina hacker, vamos a ponérnosla, claro que sí, aquí está chicos, y es lo mismo que opila, pero obviamente con bambalina, miren todos los números que me salen, estoy hackeando el sistema, y creo que por aquí ya no hay nadie más, vamos a traer a esta habitación, y por aquí creo que ya vi algo, aquí abajo chicos, lava, es el Stinger Flynn que vimos de lava, wow, ahí está chicos, y por acá creo que veo otra cosa, aquí atrás, capitán, es el capitán Fiddles, no me lo dan, creo que me he vuelto a laguear, miren estos chicos hicieron la fusión, bueno ya se quitó el compañero, pero quiero obtener ese capitán, vamos a ver si me puedo poner, hemos conseguido, ¿cuál era el que conseguimos? ah, el de lava, conseguimos este de lava chicos, vamos a ver si me lo puedo poner, wow, este me encantó, desde que se lo vi al compañero chicos, está súper épico, me gusta el color, cómo se le mira chicos, y por qué no podré conseguir, este de aquí atrás, vamos a ver si ya me lo dan, no me lo dan chicos, ah, es que fue el que conseguimos, del otro lado, es el mismo que conseguimos, pero lo conseguimos, por esta parte, ok, ahora entiendo todo, nos hacen falta, algunas de skin, que vendrían siendo, ok, nos hace falta, sea en jumbo yosh, bambalina, y, o pájaro, o pila chicos, creo que bambalina, se debe de encontrar, ay, aquí hay algo, miren, aquí está, aquí está bambalina, estaba en la esquina, la verdad es que no lo veía, por qué caminan así, son súper extraños chicos, que caminen así, pero, ya nomás nos hacen falta, dos, que viene siendo, opila, y jumbo yoshian, opila yo creo que está, aquí adentro, vamos a buscar de nuevo, pero, vamos a hacerlo, mucho mejor chicos, ayúdenme a abrir bien los ojos, porque, esto no puede ser, yo digo que por aquí va a estar, y jumbo yoshian, no sé dónde lo vamos a encontrar, la verdad, creo que opila, debería de estar del lado, donde aparece chicos, vamos a buscarlo, no, no está por aquí, aquí está, algo atrás, lo ven, algo rosado, atrás del letreo, sí, es opila, tenemos la skin, de opila chicos, no la vamos a poner, y ya solamente nos hace falta, ese jumbo yosh, que va justamente ahí, a ver, el compañero venía de por acá, será que está en alguna de las sillas, de color azul chicos, vamos a explorar de nuevo, a ver, por aquí se está, aquí está, aquí va a estar el jumbo yosh, lo hemos encontrado chicos, y por fin, coleccionamos, todos los boards, de este juego, miren, este opila, es el original, pero este se ve más bonito, el del juego da mucho miedo, y vamos a ponernos, así a jumbo yoshian, que es el que nos faltaba, es igualito al verde, pero de color azul, cian, y ahora sí, hemos coleccionado, los 20 morphs, que han salido de este juego chicos, espero les haya servido, mucho, 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 este video, recuerden que si quieren, que traigan más actualizaciones, hay que dejar su hermoso like, compartir, y si eres nuevo, no olvides suscribirte, y activar la campanita, de notificaciones chicos, ha llegado el momento, de elegir mi favorito, y yo me voy a quedar, uy no sé si elegiré este, que está épico, está súper hermoso, miren como brilla, parece que es súper saiyajin chicos, o ponerme uno de confeti, que también me gustaron mucho, la bambalina de madera, también está súper épica, vean que bonita skin, ay no sé cuál elegir, díganme en los comentarios, cuál ha sido su favorito chicos, también este me gustó un montón, el opila, miren, porque aviento un montón de confeti, pero yo voy a elegir, el golden bambam, porque me encanta, porque parece que están súper saiyajin, díganme en los comentarios, cuál ha sido el suyo, les voy a estar dejando un corazoncito, ya saben que los quiero un montón, y los veo en un próximo video, bye bye, bye bye, ¡Adiós!